En el caso golpe de estado 2, además también pide que Luis Fernando Camacho sea citado a declarar dentro de este mismo caso. Los bolivianos estamos ansiosos de conocer finalmente el fallo de la justicia ordinaria, porque se la viene procesando a la señora Yanine Áñez como senadora, como ex senadora, por delitos cometidos por ella en el ejercicio de su cargo de senadora de Unidad Demócrata. Esperamos de que se imponga la justicia con el mayor rigor posible y que los bolivianos finalmente, por lo menos con relación a estos hechos, tengamos la certeza de que la justicia boliviana por fin haya actuado como manda la Constitución y las leyes especializadas del Estado Plurinacional de Bolivia. Vamos a cambiar por salarios adeudados mañana martes.